Buenas noches, Tuku. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Muy contento de volver a la radio. ¿Sentís que ser el más grande del grupo te diferencia del resto? Sí, ni para mejor ni para peor, pero sí diferente. Y por ahí siento que con algunos participantes quedé como que... Yo estoy acá por un objetivo muy claro que tiene que ver con mi futuro y siento que hay algunos participantes que todavía a esta altura del partido saben que quieren ganar Gran Hermano, pero no saben qué es lo que quieren hacer de su vida. ¿Cuáles son las actitudes que más te molestan de tu compañera? El orden, la limpieza, es una de las cosas que más me molestan, que me molestan desde el primer día. Pero por ahí también hay algunas cosas grupales a donde me siento fuera automáticamente. ¿Puedes poner un ejemplo? Para mí tiene que ver con las edades. Hay cosas que me causan gracia. Hoy he visto a uno cortar una ramita para que la cámara lo pueda tomar bien. ¿A quién? ¿A quién? A Luis, ahí al lado de la pileta. Bueno, esas cositas son detalles que vos decías tú... ¡Qué extremos! Uno está buscando acá la exposición, pero no sabía que se podía llegar tanto. ¿En qué instancia del juego pensás que tenés que abrirte el grupo y empezar a jugar solo? Si se va uno del otro grupo ya está casi definido todo. Creo que no hace falta jugar en grupo para coincidir en votaciones. Igual me parece que la relación no va a cambiar. La diversión adentro de la casa va a seguir siendo grupal, nada más que vamos a votar en disparidad. ¿Qué tres compañeros te gustaría que estén junto a vos a la final? Me gustaría que estén Ivana, Portillo y Mauri. ¿Cuáles crees realmente que van a llegar? Y es posible que yo no llegue, es posible que Portillo no llegue. Me parece que Ivana y Mauri tienen todas las condiciones para estar desde ya. ¿Cuál es la persona de tu grupo que mejor te cae y cuál es la peor que te cae? La que mejor me cae es Portillo e Ivana por igual casi. Y el que peor me cae, con el enano tengo mucho rocio. Me divierto muchísimo, me parece un tipo totalmente talentoso. Hasta a veces desconfío de salir afuera y darme cuenta que se dedica a eso y que acá se ha hecho el amateuro. Porque realmente es un tipo muy gracioso. Igual me pasa con Pato. Me encanta el Pato que está acá adentro, pero desconfío de salir afuera y encontrarme con otra persona. ¿Quién cree que es el próximo en dejar la casa? Quiero que se vaya a Luifa porque quiero ver cómo se resuelve esto de la división que ya no es una división, digamos, claramente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Un placer de tenerte en nuestra radio. Y gracias de vuelta a Gran Hermano por darme la posibilidad de comunicarme con la gente de afuera.